Música Al fondo la dorada de sol y de sueños que apuntaste a mis años en tener el empeño de vivir por ella, caminito amigo en mi mano ruda, su mano pequeña se han ido temblando, tibia y temerosa como una paloma muy tierna, muy tierna en el dorso y siempre con soles y lunas anduvimos juntos, tu querida senda su fino cabello flameando en el viento como una bandera de amor y de ensueño con sus ojos tristes, sus ojos tan bellos con mis pasos libres, su paso pequeño su paso pequeño y la fue alejando, caminito viejo los ángeles siempre retornan al cielo y hoy que ya no tengo su risa de plata ni sus manos tibias, ni sus ojos buenos hoy que esta tremenda bendita me mata solo pido al cielo, caminito amigo que cuando por siempre mis ojos se duerman me des el consuelo de morir contigo pesando sus huelgas queridas y eternas gracias a todos gracias a todos Gracias.